El siguiente video es una cortesía de Besilú Collection. El siguiente video es una cortesía de Besilú Collection. El siguiente video es una cortesía de Besilú Collection. ¡Gracias! 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 Se está haciendo la rifa de ese hermoso tereque negro, de ese tereque negro que acá están las tribunas. Son solamente 40 puestos y acá mismo se entrega el premio. El anterior video fue presentado por Besilú Collection.